Nuevamente el gobierno federal demuestra su interés por atajar el problema de COVID, el cual ha generado bastantes problemas económicos y de salud en general. Y bueno, ¿qué es lo que se hizo por parte del gobierno federal? Se acaban de presentar los primeros respiradores, los cuales son casi mexicanos. Bueno, uno de ellos es 100% mexicano y otro fue hecho también por mexicanos, pero con participación de empresas privadas. ¿Qué es lo que se puede mencionar de estos respiradores que son muy importantes para nuestro país? Muy sencillo. Estos respiradores tienen diferentes nombres. Uno de ellos es SK4T y otro es GAXI. Claro, unos con nombres pues haciendo referencia a nuestra cultura, haciendo referencia a básicamente pues nuestro nacimiento como cultura en general. Pues es bastante bueno sobre todo. Además, ¿qué es lo que podemos decir? Que esta administración se ha enfocado en atajar el problema hasta cierto punto de pues tener los respiradores necesarios para la gente que los necesite. Puesto que incluso en anteriores administraciones los recursos que iban destinados para la compra de ventiladores fueron básicamente desviados a cuentas de externos y no se terminaron comprando esos ventiladores. Muchos dirán, ay, ¿para qué? Esas son mentiras. ¿Para qué iban a crear ventiladores en aquel tiempo? Me tocó personas, así, me tocó personas que piensan que los ventiladores solamente se usan para el COVID, que no tienen nada de conocimiento, ni siquiera investigan un poco. Pero bueno, los ventiladores no solamente se utilizan para el tema del COVID, tienen muchas otras funcionalidades en otro tipo de enfermedades. Entonces, en anteriores administraciones los recursos para la compra de estos se terminaban desviando. ¿Qué ocurre en esta administración? Se están comprando los respiradores necesarios y además se crearon dos respiradores que son mexicanos, que básicamente tienen el sello mexicano. ¿Y qué es lo que hace diferente a este tipo de elementos médicos con relación a los del extranjero? Lo que se mencionó precisamente en esta nota es que un respirador de este tipo termina costando en el mercado externo alrededor de unos de un millón a un millón y medio de pesos. Ahora, ¿cuánto creen que cuesta este ventilador, estos ventiladores hechos o respiradores, como quieran llamar, hechos por manos mexicanas, justamente con la capacidad de conocimiento que tienen los mexicanos? Básicamente, incluso aquí se mencionan los personajes que estuvieron básicamente involucrados en el desarrollo de la misma, que básicamente es una institución que ya todos conocemos hasta este momento, que es el CONACYT. Que bueno, sabemos perfectamente que tiene las habilidades y conocimientos. Lo que ocurrió en el pasado es que nunca se le tomaba interés a este tipo de instituciones y nunca se les tomaba en cuenta para solucionar problemas como estos. Ahora se pudo solucionar. Y bueno, ¿cuánto es lo que cuesta este tipo de instrumentos médicos que se creó en México? Se habla de que cada uno llega a costar entre 200 mil y 300 mil pesos. Ahora ustedes comparen estos 200 mil o 300 mil pesos con un millón a un millón y medio de pesos. Básicamente un ahorro del 70% señores. Y muchos dirán, no, no sirven para nada, déjenme decirles algo. En la parte de desarrollo de software para este tipo de instrumentos médicos, existen ciertas normativas médicas en desarrollo de software para este tipo de elementos que tienen que pasar para poder ser considerados un instrumento médico. Además de esto, también existen normas en el hardware para que puedan ser utilizadas hasta cierto punto y no haya fallos. Por eso me atrevo a decir que creo que este es uno de los avances más importantes que ha mostrado, además del interés del gobierno federal, en decir, vamos a utilizar nuestras instituciones que tenemos, que se han creado, que tienen capacidad y a ponerlas a funcionar. Mínimo tiene que salir algo. Que ojo, si otro candidato hubiera estado en la presidencia en estos momentos, el CONACYS no hubiera hecho nada. Porque esos otros candidatos piensan que comprar elementos al extranjero es lo mejor del mundo. Que las instituciones que tenemos en nuestro país no sirven para desarrollar nada, son inútiles y cosa que es una mentira. Los mexicanos tienen una gran capacidad en varias áreas. Yo conozco a personas que son eminencias en el área de programación, que son muy buenas en esa área. Incluso que pues empresas grandes los han contratado y ahorita ganan cantidades bastante grandes de dinero. Y pues bueno, es básicamente, los mexicanos tenemos habilidad y tenemos conocimiento para hacer cosas. Que a lo mejor los políticos de los anteriores gobiernos consideren que no, que todo era mejor traerlo a extranjero, pues déjenme decirles que no. Es así de sencillo, es así de simple, no hay más que decir. Es una excelente noticia por parte del gobierno federal que menciona que se van a utilizar estos respiradores. Además se habla que se van a construir 500 de cada uno, de cada uno de estos dos respiradores, porque recordemos que hay dos. Uno que es 100% mexicano y otro que es mexicano, pero con participación de empresas extranjeras. Y bueno, se van a fabricar 500 de cada uno de estos. Entonces nos va a dar un total de mil respiradores nacionales. Que es muy bueno, porque pusimos a trabajar a una institución mexicana, que pues regularmente nunca se le toma en cuenta, a pesar de que tienen los conocimientos y habilidades para desarrollar cosas. Así de sencillo, es excelente noticia no solamente para el tema de salud, sino para demostrar que los mexicanos pueden hacer muchas cosas. Y si el gobierno los apoya, pues aún mejor. Es excelente, muy buenas noticias. Además, pues les repito, se habla de que tendrá un ahorro de alrededor del 70% en la compra de respiradores y se van a generar mil. Entonces es muy bueno, estos mil respiradores pueden salvar bastantes vidas. Pero bueno, no dejemos eso tampoco a que los respiradores van a salvarnos la vida al 100% y salgamos a las calles. Entonces no, bueno, podemos salir, pero tomando las medidas correspondientes, tratando de no hacerlo si no es tan necesario o no salir tan seguido. Y cuando salimos, tomar nuestra sana distancia, llevar el cubrebocas, pues seguir las medidas que nos ha mencionado el doctor Hugo López-Gatell. Básicamente eso, si tenemos ese tipo de elementos, pues es más que perfecto. Y muchos habrán de decir, no, el doctor Hugo López-Gatell. A ver, señores, el doctor Hugo López-Gatell lo que hace es muy sencillo. Les dice, aquí están las estadísticas que tenemos. Por favor, sigan las reglas, no salgan a las calles si no es tan necesario. Y si salen, tomen las medidas necesarias, pues para no contagiarse o no contagiar a los demás y ya. Pero bueno, eso no siempre ocurre y pues que termina ocasionando que pues el modelo predictivo que tuvieran, pues no funcionara bien. Porque incluso se habla que hasta los mismos estados están falsificando, están metiendo datos falsos. Pues imagínense, así de peligroso es. Y luego estos mismos estados le echan la culpa a Gatell, pues así no se puede. Realmente es muy lamentable que los estados no aprendan a hacer su trabajo y que le echen la culpa a Gatell. Porque ojo, ellos dicen, los estados dijeron, no, Gatell no se echa la culpa. Yo les voy a decir muy sencillo. ¿Quiénes fueron los que decidieron tener su propio semáforo? Fueron los gobernadores del PAN, los gobernadores del Movimiento Ciudadano, que en este momento, y gobernadores independientes, que básicamente son del PRI, que decidieron tener su propio semáforo y que no lo supieron controlar. Y ahora están culpando a Gatell. Pero ojo, Gatell siempre va a ser respetado por la población porque ha hecho un trabajo, un excelente trabajo. Y esto también, pues me parece genial, ¿no? Que todas las partes estén colaborando para solucionar un problema. Excepto aquellos que, pues bueno, no quieren porque pues tienen fines partidistas. Pero bueno, eso pues es esa parte. Y nada, creo que es una excelente noticia. Si esto les ha gustado me pueden dejar un like, un comentario y nos veremos muy pronto. Hasta la próxima.